El éxito es del entrenador, es del presidente, es de todo un equipo, es de toda una ciudad donde está el punto central. Yo creo que en esa ciudad creo que una cosa tan importante no se consigue tener sola persona, yo creo que a través de toda la familia sevillista, empezando por la afección que nos llevó en volandas, es lo que realmente nos hizo ganar ese título, las ganas que tenían de conseguir un triunfo y bueno, fuimos capaces de darle esa alegría. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.